Hola amigas y amigos, soy Luis Alfonso Silva Romo. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Son palabras del gran oaxaqueño Benito Pablo Juárez García, a quien conmemoramos en aras del aniversario 215 de su natalicio. Benito Juárez, recordado con gran respeto por ser el precursor de la segunda gran transformación de nuestro país, parteaguas del cambio trascendental en la historia de México, gracias a la constitución del 57 y las leyes de reforma, hoy es considerado como un símbolo de la defensa de la soberanía nacional. Gracias a su esfuerzo y legado, luchando por la justicia, la democracia y la soberanía, que fue la base sobre la que se estableció el Estado laico y la República Federal en México, las y los mexicanos podemos continuar la lucha para consolidar la cuarta transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que tiene como misión el fortalecimiento de la democracia en el país a través de un movimiento pacífico y honesto, que busque el bienestar económico, laboral y social para todas y todos los mexicanos. Recuerden que es importante mantener las medidas de sana distancia, aislamiento e higiene para lograr que la contingencia pase pronto. Las vacunas contra el SARS-CoV-2 ya están siendo aplicadas, pero no bajemos la guardia. En nuestras manos tenemos la oportunidad de combatir esta pandemia. ¡Que viva México! ¡Que vive el Benemérito de las Américas Benito Juárez! ¡Y que viva Oaxaca!